Y un mal que aqueja a nuestro país desde hace ya muchísimos años, tanto políticos como empresarios que carecen de escrúpulos, esos que son capaces de absolutamente todo, de cometer las peores bajezas a cambio de dinero y poder. Hipólito Gerard, cuñado de Salinas de Gortari y Olegario Vázquez, dueño de Grupo Imagen, fueron los que realmente se hicieron ricos con la venta de los penales federales. Felipe Calderón y su secretario, Genario García Luna, entregaron el país a Charola de Plata, a la delincuencia organizada y la seguridad de las cárceles, a estos personajes corruptazos. En unos meses, la sala de cuestiones preliminares va a dictaminar si se abre la carpeta de investigación sobre el caso México, que apuntará sobre todo a la responsabilidad que tiene penalmente Felipe Calderón por presuntos, pues, sí, lesa humanidad allá en La Haya. Y por otro lado, la Barbie Edgar Valdés Villarreal se convierte en testigo protegido y va a declarar en contra de Genaro García Luna. Se la deben, se la pagan. Y recordemos, pues, que este personaje ya había declarado que ahora tiene el sartén por el mango. Dijo que 10 toneladas de sustancias prohibidas las bajaron en Guerrero, que después las transportaron con 5 pipas de Pemex hacia la Ciudad de México. Y en la vanguardia y retaguardia los vigilaba la Policía Federal de García Luna y que le pagaron directamente 5 millones de dólares a Calderón y Nojosa. Pues, se va a poner bueno este asunto, mis amigos. Bienvenidos. Este es su canal de Política Palabanda y vamos a dedicar la guía tradicional y respectiva porra para el espurio. ¡La porra te saluda! Un gustazo, mis amigos. Un placer enorme poder saludarles, invitarlos a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque aquí publicaba sin línea este robo a la nación. Resulta que costaría menos tener a los presos en hoteles de lujo que en los penales de Felipe Calderón. Y no, no es porque durmieran en cama súper de agua o que tuvieran lujos o comidas muy ostentosas y así, pues, extraordinarias. No, no, no. Sino por el robadero que hizo este expresidente de México. Parte de la información que publica sin línea por Yasmina DP dice lo siguiente. Todo el lujo, pues, es lo que viven ellos, ¿no? Bajo la argucia de que había riesgo de seguridad pública, en el 2010 el gobierno panista de Felipe Calderón otorgó, vía adjudicación directa, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas, que son precisamente estas. Ica, Prodemex, Arendal, Omex, Tradeco y Guía. ¿Para qué? Para construir y prestar sus servicios a ocho centros penitenciales en el país que obligaba, de tal manera, al gobierno federal entregar recursos públicos durante 22 años. Estamos, entonces, de acuerdo, pues, que esto no iba a durar el sexenio de Calderón. No, se iba a extender hasta el 2032. Esta es la cantidad de millones de pesos, mire usted, 199,476.6 millones de pesos, a razón de entregar 9,003,418,000 pesos por año. Según informes de la Auditoría Superior de la Federación, entre el 2011 y 2015, en los últimos años del gobierno de Calderón y los tres primeros de Peña Nieto, se autorizaron 63 convenios modificatorios a los ocho contratos. Se cubrieron las espaldas. Se le permitió a estas empresas que tuvieran prórrogas para el diseño, construcción e instalación, equipamiento también de estos centros federales. Nuevos plazos y condiciones fueron autorizados por Calderón y Peña y estos grupos empresariales que elevó el gasto del gobierno federal, escuche usted, en un 42%. Se pasó de esos 9,003 millones a 12,774 millones, lo que ampliaba este robo federal a 281,000 millones de pesos. Imagínese usted que supuestamente, pues con este dinero, pues se pueden alojar en hoteles de 5 estrellas, 10 habitaciones con camas dobles, sal, incluyendo baño, tina, agua caliente, shampoo, jabón, pasta de dientes, patuflas, bata, limpieza, la habitación diaria por la mañana con preparación de camas, cambio de sabanas, acceso a televisión, teléfono, wifi, alberca. No, 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 hombre, de verdad, que estos sí maquinaron un desfalco monumental que los mexicanos vamos a seguir pagando, mis amigos. Pues ahí está parte de esta información al respecto. Déjeme ver qué pasa aquí con esta cámara que se quedó congelada. Vamos a ver si ya, si sí o si no. Ahí está. Ahí está, amigos, pues parte de esta información al respecto. Su comentario, como siempre, es bien importante y varias reacciones a través de estas benditas redes sociales en torno, pues, a este destape que se sabe Calderón, dice el inhumano, siempre haciendo negocio con los mexicanos. Si no los mandaba a las fosas clandestinas, los mandaba a sus reclusorios, dice Calderón a prisión. Ahí escribe Giza, este usuario también dice, esa es la realidad de los negocios de Felipe Calderón. Las cárceles, por eso su sexenio, encarcelados por todos lados. En tiempos de su gobierno, no vivía uno. Recuérdenlo, gente, no podían ni salir a sus casas por temor de que se los escabecharan. Así las cosas, mis amigos, las reacciones a través de estas benditas redes. Dice aquí Víctor Mendoza, pues deberíamos hacer que ellos mismos paguen su estancia en los reclusorios, hay que ponerlos a trabajar. Pues a Felipe Calderón, ¿verdad? No le gustaría esa idea, porque pues con esta investigación en la Haya, ya está, está cada vez más cerca de poder pisar un reclusorio. Ahí está, dice también Sonny, mira, Márgara, tu felipillo bien entretenido que anda en Catar con una más guapa que tú. Ahí le pusieron, pues, este comentario a Margarita Zavala, pues que dijo que estaba bien, que se divirtiera y demás. Pero mire, también aquí escribe Carol, este legado oscuro de Felipe Calderón y genera Genaro García Luna, un discurso bélico y la corrupción que cobró vida de inocentes. Esta cuestión, dice Marcelo Ebrard, pide de nuevo a Estados Unidos combatir esta situación. ¿Qué dirá la Barbie de los delitos de el Borolas? Que tal vez esa era la principal razón por la cual se reía Edgar Valdez, Edgar Villarreal, Edgar Valdez Villarreal. Pues avanza, mis amigos, el caso de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional. Esto, pues, ya es una realidad. Parte de la información de este avance aquí que publica Contralínea, el caso que analiza la Corte Penal Internacional sobre México se encuentra en la sala de cuestiones preliminares. Misma que va a resolver si se abre la investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por estos delitos. Expertos y denunciantes de las múltiples atrocidades cometidas en el calderonato consideran que en breve se va a determinar si al lugar de la indagatoria, pues el Tribunal de La Haya cuenta con pruebas suficientes para acreditar que en ese sexenio se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá solicitar al Senado reconocer la competencia precisamente para que este político panista sea juzgado por haber declarado pues esta situación en contra de la maña a sabiendas que esa política pública costaría vidas humanas, además de desapariciones forzadas, estos delitos y otras grandes amedrentaciones a los derechos humanos. serán en los próximos meses cuando la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictamine si se abre una investigación sobre el caso México que va a apuntar sobre todo a Felipe Calderón y su responsabilidad en estos delitos. Los días contados, muchos dicen sí, al tambo Felipe Calderón. Y bueno, ¿usted qué opina? Déjenmelo saber ahí en sus comentarios que con mucho gusto voy a leer. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias por suscribirse y activar la campanita.